Hola que tal, una vez más los comentarios y filtros de rututeo.net y en esta ocasión estaremos hablando de la guerra que lleva el residente con un 90% de los exponentes de la música urbana puertorriqueña en especial con tempo pero antes de dar inicio queremos hacerte algunas recomendaciones de la música urbana que está matando en República Dominicana en especial en los callejones, gormazones, quitipó y también en las discotecas pero vamos a dar inicio presentándote el tema del secretario RD oriundo de Villaguana que después de hacerle un lío con el tema a los cajeros presenta su nuevo tema que se llama Chipero Otro nuevo exponente urbano que está subiendo con fuerza es el bonitillo oriundo de Ben Sánchez Quisqueya el cual lleva por nombre Penny el abusivo y nos trae su trap con letras explícitas dedicado para todas ellas el cual lleva por nombre a ella le gusta aprender una tipa mala ya tu sabe como es en rolo la vaina y se fumó todo el puré la tipa ajena estamos claro que lo que es pero es bacán y siempre le gusta aprender una tipa mala ya tu sabe como es en rolo la vaina y se fumó todo el puré y ahora sí de la mano del que más pega del papá de los variados la melma.com nos llega la cuchilla doble filo con su tema que está matando 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 en toda la zona oriental y este tema se llama tú eres de goma este nuevo talento es oriundo de santiago radicado en estados unidos y nos trae su tema pal de mujeres escúchalo porque es un tema recomendado tengo un par de mujeres y no sé con quién me voy a quedar la más linda es muy puta y la mala le encanta fumar a las otras las busco nada más cuando quiero vaciarme no es bueno que ya saben que el sexo es más nada cero compromiso me la gozo pero no me friso mañana si estás con tu amiga me tiras y rápido el mamo el y como lo prometido es deuda ahora arrancamos con el tema principal y es que entre residente calle 13 y un 90% de los exponentes de música urbana puertorriqueña tiene un dime y te direte sencillo quizás usted se preguntaría cuál es la razón bueno en una entrevista reciente residente se refería a la falta de creatividad que tienen los nuevos exponentes de música urbana o diferentes géneros musicales opinión la cual no fue de buen gusto para los exponentes de música urbana puertorriqueña y todos le cayeron arriba a calle 13 ahora bien el que más ha sobresalido ha sido tengo ha sobresalido tanto que incluso al cannes llegó a decirle esto yo quiero beber y no tengo ni un centavo con un piquete incendio y quiero darme paletrados me voy a dar cotorra a una doña que esté dura que parezca una de 15 y que no tenga ni una ruta esa que viene de fuera que siempre pone en remesa pero tenfo hizo caso omiso a este consejo y luego le dio 72 horas a recibente para que se retractara de lo que había dicho pero si ustedes en la entrevista ven que no se refiere específicamente a los exponentes de música urbana puertorriqueña no, es referente a los diferentes faltas de creatividad mejor dicho a la falta de creatividad de los diferentes géneros musicales vean la entrevista para que se den cuenta es más, miren que fue lo que recién se dijo muchos suenan parecidos los que están en el top 5 si, si hay ciertas similitudes creo que parte de vivir en una... no hay ciertas similitudes, son idénticos, son acordes mayores, todo es acordes mayores yo estoy siendo diplomático clen, 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 clen... mira, te digo algo para que ustedes sepan lo que se están comiendo es como preparar un sándwich en la mañana pones pan, queso, jamón, el otro pan ya, eso es lo que pasa con la música es muy, si tú me das 30 minutos te preparo un hit ahora mismo de lo que está sonando en la radio es muy, muy, muy fácil y es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad se siente mal, es muy fácil y está bien que te guste, que tú quieras despejarte tu mente escuchando esa música pero no está bueno, no está bueno y le hace daño a la música la música latina es tan rica si tú vas a Brasil, tú vas a Brasil y escuchas toda la ricura de la música de Brasil escuchas todo lo que pasa en Colombia verdaderamente hay tanta música latinoamericana y querer estar copiando lo que hacen en Estados Unidos que también está mal es como la copia de lo que está mal y suena mal, entonces todos se ven iguales y mal y se visten igual es muy mal no está bueno, de verdad no está bueno y así con Puerto Rico también que hay tanta buena música ahí ellos son los que deberían estar aquí ¿entiendes? y que la gente de Estados Unidos diga wow pero ellos no van a decir wow si ven algo que es el intento de una copia de lo que están haciendo ellos van a hacer como que bueno, en fin a esa tiradera del tempo o sea, mejor dicho al apoyo se unió al Miley, Anonymous y un sinnúmero de pilares del género puertorriqueño pero no importa pueden venir todos contra calle 13 que incluso en un comentario anterior yo decía que el mejor liricista de Puerto Rico es residente de calle 13 obviamente con el respeto que se merece Tego Calderón que incluso en la tiradera que hace residente ahora menciona su respeto a Tego Calderón porque verdaderamente fue una inspiración para él inteligentemente quiso enfriarse y poner un par de paños tibios mencionando algunos pilares importantes del género puertorriqueño pero en fin Tempo le hizo esta tiradera a calle 13 que fácil es justificarse y brincar en el trampolín Free Angelo millones Descansa en pa' coco bling bling Usaste el género como beneficio pa' tus caprichos y como se vale todo todo René mamame el bicho Calle 13 estás en una calle sin salida exponiéndote a que en tus luchas te encuentren sin vida en el paro nacional viniste a robar cámara y te fuiste usando tu psicología imperialista y te moriste hipócrita pensé que era Diaz Kier de Miami y en vez de comprar residencia compraste los Grammy y aportarte según toda la música en este tiempo esperando 11 años Che Guevara aquí está Tempo Tiradera a la cual Residente calle 13 le respondió de esta manera Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos Tirarte a ti es como abusar de un inválido Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano Es como jugar veo veo contra José Feliciano Tú no eres real Como una cirugía en la cara No eres real Como las tetas de Sofía Vergara Tú quieres saber que es real Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal Real son los estudiantes, los maestros, profesoras Los boricuas que trabajan a 4'20 la hora Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo Real son los obreros mezclando yeso Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso Que tuvo que usar el dinero de la sopa Pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa Y mira como te apagas ¿Cuál es mi opinión como comentarista y estratega urbana? Mi opinión en sí es Que para el nivel de tempo Yo esperaba una tiradera mucho más agresiva Mucho más lirical Más competitiva Si ustedes ven a tempo Tempo lo que hizo fue el mismo ritmo De algunas canciones de las de él Y lo convirtió en tiradera Pero en serio es una tiradera contundente Que golpee, no No creo que esté a nivel obviamente de tempo Pero si ustedes analizan La tiradera de Calle 13 O mejor dicho de Residente, perdón Si ustedes analizan esta tiradera Residente le dio Que es para que no se pare Ahora bien, que yo opino Entiendo que Residente fue muy cruel Porque lamentablemente Es una guerra ahora lirical O sea una tiradera Y Residente de Calle 13 No fue consecuente Involucró a la madre de tempo Involucró a sus hijas Y todos nosotros Tenemos que entender Que cualquier persona que esté bajo prisión Obviamente tus familiares te van a apoyar Y Residente menciona eso E incluso en su tiradera Menciona una parte donde dice Que bajarse con tempo Es como jugar al veo veo con José Feliciano Está mencionando Una deficiencia de una persona no vidente Obviamente la cual es famosa en el mundo Entonces yo entiendo Que esto traería como consecuencia Que aunque la tiradera de tempo No está al nivel que tiene que estar Para competir con Calle 13 La gente lo que haría es Que aunque no esté al nivel Se consolidan con tempo ¿Por qué? Porque Residente Tocó partes sensibles Las cuales no se deberían tocar Al menos que ya sea algo personal O sea una gente como Residente Debería haber pensado bien Antes de tocar los temas Porque entiendo que no era necesario Involucrar el sufrimiento Que tuvo la madre de tempo En un momento determinado Cuando este estaba en prisión Y también la soledad La ausencia de este padre O sea hacia las tiras de tempo Que tuvieron que crearse sola Desde un punto de vista Porque fueron 11 años Que duró en prisión Ahora bien El único entiendo yo El único que está al nivel De tiradera con Calle 13 En el Puerto Rico Es Coscuñuela Coscuñuela agarró y Hizo a pie el piso con tempo Y verdaderamente Todos estamos conscientes Bueno Kendo Caponi también Está al nivel Kendo Caponi está al nivel Para competir con Calle 13 A nivel de tiradera A nivel de tiradera Otro punto muy importante Encuentro que la tiradera de Calle 13 Fue demasiado larga Demasiado larga Mi opinión es Que Calle 13 Tenía algún tema de tiradera Guardado por ahí Y lo que hizo fue una fusión Funcionó los dos temas Y metió a tempo Y a todo el mundo Ahí Que incluso tempo Salió en las redes sociales Diciendo que se durmió Que A los 4 minutos de la canción Incluso No me lo estoy inventando yo Disculpen Supone que cierre este vídeo Rápido Después de que escuche la tiradera Coño Perdona Para que me quede dormido Como por el minuto Por el minuto 4 De verdad que Hay que ser bien haters hermano Para decir que esa Crítica social Me barrió Hermano Que tengo que ver yo Con la política Que tengo que ver yo Con lo que pasa en los países Usando esa psicología Después que le tira Todo el género Venir a saludar la gente Como un mismo bobo Tirándole a mis hijas A mi mamá A los niños de síndrome Down A los niños con autismo Defendiendo un preso Que está defendiendo Los ideales de Maduro Ahí en Venezuela Que están matando venezolanos Hermano Que tu eres Yo Honestamente Yo no te estoy entendiendo Esto es entre tu y yo ¿Me entiendes? Hermano De verdad Es verdad Te maté en el primer round Con bobo Esa pendeja ¿Me entiendes? Para tratar de acaparar la atención De la gente Que eres Un Huele Y la canción Te quedó mierda ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el tempo Tiene mucho hate Pero yo fui el que te hice frente Este que está aquí Fue el único cabrón Otro punto muy importante señores Las personas que cantan trap Tienen un problema Que muchos se quieren parecer Si ustedes ven a Larry Over Se quieren parecer mucho a Bad Bunny Si ustedes ven la rítmica Se quieren parecer demasiado Otro punto muy importante ¿Por qué cuando Snoop Doggy Go Hablo del trap De que todos quieren parecer ese De que esto, que lo otro Nadie salió en defensa Tirándole a Snoop Doggy Go ¿Por qué no salieron Tirándole a Snoop? ¿Por qué no salieron? Entonces Yo entiendo que Aparte de todo Muchas personas Están buscando sonido Con relación a lo que dijo Calle 13 Bueno También hay que darle mérito a tempo Que es un pilar del género El cual todos debemos Debemos respeto Porque seguimos escuchando su música Pero entiendo que el tempo Tiene que redimensionarse ya Si no puede redimensionarse Si no puede redimensionarse Comenzar a firmar algunos artistas Para que cree una industria disquera O una marca disquera Un sello Como lo está haciendo Parruco La Diyanki ¿Me duele a entender? Recuerda Somos rututeo.net Responsable de lo que decimos Y no De lo que entiendas Gracias por ver el video Gracias por ver el video I'm going to do